De pronto apareció esta micro amarilla que parecía la salvación para muchos, pero la verdad es que a partir de hoy estos buses ya pueden ser considerados piratas, pues no están autorizados a transitar. De todas maneras los angustiados pasajeros pagaron los 380 pesos que cobraban para llegar luego a su destino. Nosotros llegamos a Pintura y no hay locomoción, así que por eso estamos ayudando. ¿Y qué le dijeron los carabineros? Lo están dejando, igual siguen transitando porque están viendo que no hay nadie. A pesar de la ilegalidad de este bus, Carabineros no lo sacó de circulación, pues esa labor solo la realiza el Ministerio de Transportes. El microbus siguió tranquilamente su recorrido, aunque lo más probable es que ahora sea multado por las autoridades.